Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Amigos de Zapps Grupero y La Gorda FM, en esta ocasión estamos con... ¡Los Embers! Miren que desde Sempoala, Veracruz... ¡Ah, me lo sé, me lo sé! Vienen aquí a disfrutar y también a poner a bailar a la gente en el Festival Unidos por la Cumbia. A ver, cuéntenme qué emociones hay por aquí. ¿Qué tal amigos? Somos sus amigos los Embers, Cruz Torres, Zapps Grupo. Efectivamente, muy contentos, muy alegres porque después de mucho tiempo, logramos a través de ustedes unificar a varias ocupaciones, 18 grupos, 19 con nosotros. Muy contentos, ojalá que esto sea el primero de muchos eventos que se den aquí en Veracruz y cualquier plaza desde el sureste de México. Por supuesto, la Cumbia de los Embers se hace presente. ¿Qué vamos a esperar esta noche allá arriba? Pues ya lo dijiste, yo creo que vamos a hacer mucha cumbia, tenemos bastantes grabaciones, nos va a costar trabajo seleccionar, pero lo vamos a hacer con el amor del mundo. Aquí están todos los muchachos de todos los instrumentos, por ejemplo, Karim en la voz. Mucho gusto, mi nombre es Karim Hernández y yo soy una de las voces de los Embers. Ok, mire, veo que hay bastante también entre juventud y experiencia combinada, ¿no? Ya lo dijo, ya lo dijo. Ah, ya ven, ven. Sí, Leo. Miren que últimamente he trabajado bastante con ustedes. Yo escribo para La Gorda, para Zaps también. Y obvio, obvio, tengo la historia de ustedes. Sí, hizo su tarea, muchachos. Sí, hizo mi tarea porque obviamente tenemos que estar aquí bien con todo, con los Embers, porque qué gusto nuevamente que estén aquí. O sea, la verdad que una leyenda, porque sabemos que también tienen muchos años en el medio y la historia tropical se tiene que mantener y ese es uno de los festivales que los ayuda a mantenerlos vigentes. Así es, muchas gracias a la gente, a nosotros, a los medios, a todos ustedes, que tranquilamente dan su tiempo para informar a todos sus auditorios, a todos sus lectores, sobre las actividades de sus amigos, los Embers y de todas las agrupaciones. La cumbia en México y el sureste está de regreso, ¿vale? A ver, algunos proyectos por ahí que tengamos en puerta y que nos puedan dar un adelantadito. Sabemos que dame una razón, ya lo promocionaron. ¿Algo nuevo que tengamos? Después dame una razón, viene el tema del arbolito. Posteriormente, para el mes de julio, agosto, tendremos un tema nuevo que se llama Sin Testigos. Un tema polémico, pero muy bueno, con mucho estilo de la música de los Embers. Y estamos muy contentos de que están aceptando muy bien los temas de los Embers. De momento no te puedo asegurar nada, pero sí hay mucho interés de parte de Estados Unidos, principalmente. Hay muchos empresarios que ya se interesan por la música de los Embers. Así que, en breve, seguramente podremos confirmar a través de ustedes, a mis amigos del auditorio, nuestras actividades en Estados Unidos. Pero primero hay que hacerlo y después confirmarlo. Esta fue la entrevista exclusiva. Con responsables, Saps Grupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.